La creciente demanda de lugares para estudiar en niveles de preescolar y primaria encendió los focos de alerta de las autoridades educativas del Estado, pues carecen de infraestructura y capacidad para atender a los miles de menores que ingresarán al próximo ciclo escolar. Debido a ello, la Secretaría de Educación y Cultura ha iniciado ya con trabajos de planeación y previsión que permitan arrancar proyectos de dotación de aulas, equipamiento, así como con programas para dotar a miles de niños de uniformes, útiles y zapatos. Víctor Zamora, titular de la dependencia, explicó que además de dar a las escuelas lo necesario, es urgente también definir el número de maestros, directivos y personal de apoyo educativo que se requiere en todo el Estado. Pese a todo aseguró, el inicio del próximo ciclo escolar se desarrollará en las mejores condiciones, así también para el nivel secundaria, donde se tendrá que definir primero la cantidad de recursos federales y completarlos luego con dinero del Estado. El funcionario estatal garantizó que con las mejoras y los recursos que se invertirán se podrá garantizar que ningún menor se quede sin estudiar en todo el Estado.